El Dios del Señor es toda tu paz y ya El Dios del Señor es sucio a tercer día El Señor es todo, ya no es el precio La eternidad de tu amor y ya El Dios del Señor es toda tu paz y ya El Dios del Señor es sucio a tercer día El Dios del Señor es todo, ya no es el precio La eternidad de tu amor y ya El Dios del Señor es todo, ya no es el precio El Dios del Señor es todo, ya no es el precio La eternidad de tu amor El Dios del Señor es todo, ya no es el precio El Dios del Señor es todo, ya no es el precio